Llegamos al momento más culto del programa. Es el momento en el que hablamos de las peculiaridades del idioma oregonés. Porque está muy bien aprender y aprendiendo nos hacemos mejores personas. Llegamos al curso de oregonés para foranos. Hoy hablaremos de la afirmación negativa. En todos los idiomas, cuando uno quiere decir sí, pues dice sí. En el oregonés, no. Cuando se dice sí, a veces puede ser no. Cuando se dice no, a veces puede ser sí. ¿Me entienden? No. Sí. Bueno, vean el vídeo y se les quedará más claro. Pilar. ¿Sí? ¿Te vienes al campo a vendimear? Sí. Bueno, ya han visto que en el ejemplo queda muy claro. Este sí quería decir un no completamente. Pero si queremos hacer la afirmación negativa en grado superlativo, tendremos que añadirle la palabra polava. Así incrementamos la negación. Pilar. ¿Sí? ¿Te vienes al campo a vendimear? Sí, pero polava. Y no acaban aquí las afirmaciones negativas en oregonés. Otro caso muy claro es la palabra bien. Así como en todas las lenguas, la palabra bien significa, pues, beneplácito, que ha probado el examen con un 6. En el idioma oregonés, la palabra bien puede ser una afirmación negativa de las gordas. Cariño, nos han invitado los vecinos a cenar. ¿Tendremos que comprar unos pasteles o algo para llevarles o qué? Bien. Ya lo han visto. La palabra bien con la entonación adecuada significa completamente lo contrario. En este caso que hemos visto, pues, significaría, sí, y una mierda, vamos a comprar pasteles para los vecinos. Pero bueno, también la afirmación negativa, bien, tiene un componente superlativo. En este caso se compone con otra palabra que es completamente diferente y juntas hacen una expresión de lo más afirmantemente negativo. Cariño, nos han invitado los vecinos a cenar. ¿Tendremos que comprar unos pasteles o llevarles algo o qué? Bien. Oye, pues, si nos invitan, algo habrá que llevarles, ¿eh? No sé, podríamos llevarles la cajica esa de bombones de chocolates de la abuela de pies, que tanto les gustan. Bien, sartén. Ya lo ven. Solamente con la palabra sartén estamos dando claramente la idea de un no tajante. También podríamos decir, si quisiéramos, bien, polava. Pero nunca, nunca, nunca diremos, sí, sartén. Porque eso, aparte de ser una frase absurda, no significa nada y se reirían de nosotros nuestros familiares y amigos. Hasta aquí nuestra clase de cultura en nuestro curso de Oregonés.